La Junta Andalucía nos reconoció en el 2012 la carta de maestro artesano, maestro forjado en artesanía. Ya mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo vivían de este noble oficio. El taller, ser familiar, el ratillo libre que tenías, te ibas con tu padre, con tu abuelo y mis tíos también. Al taller estás con ellos, a jugar con el carbón, a llenarte las manos, a dar un golpe con el martillo. Y entonces desde pequeñito, siempre se va llevando esto un poco y día a día vas consiguiendo que el oficio se vaya metiendo dentro de ti. Ofreces piezas únicas, exclusivas y originalidad. Hemos trabajado para paradores nacionales, desde el parador de aquí de Úbeda, Granada, el parador de Carmona, hemos subido hasta Cambado, la zona de Lérida, Palma Mallorca. Hemos hecho dos rejas renacentistas para el castillo de Canena, un castillo también renacentista, pues hemos hecho las dos rejas para ese castillo. Hemos hecho una reja gótica para la iglesia de Santana de Barcelona. Y luego a nivel internacional, pues tenemos trabajos, te puedo contar, pues desde Tessa, hasta pasando por Japón, la zona también de aquí de Europa, dentro de Europa, Beniza, Bruselas, en Italia, Bélgica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!